Tony y sus amigos Esa morena está escompanante y me tiene acorotado Algo tiene en sus carreras que me deja bien picado Todo su cuerpo lo viene zarampeando y a la flota la va provocando Es muy buena bailando el cumbión, es un rico y dulce bombón Es un bombón Y le dice que ella sabrá que es un rico bombón Muy sabroso, ella sabrá y le dice que es un rico bombón Y esto va para ti Morena está escompanante y me tiene acorotao Algo tiene en sus carreras que me deja bien picado Todo su cuerpo lo viene zarampeando y a la flota la va provocando Es muy buena bailando el cumbión, es un rico y dulce bombón Es un bombón Y le dice que ella sabrá que es un rico bombón Muy sabroso, muy sabroso, muy bella zaram Y le dice que es un rico bombón Y este es tuyo Por aquí el tortillo Por el tortillo Bien Y me dice, que ya sabrá, que es un primo mundo muy sabroso. Y me dice, que ya sabrá, que es un primo mundo muy sabroso. Y me dice, que ya sabrá, que es un primo mundo muy sabroso. Y me dice, que ya sabrá, que es un primo mundo muy sabroso.